Música Ay con queso en las tortillas, cual que se quiera poner Amistades grandes son las que yo solo me gané Regresar de donde vengo es muy raro, aquí me quedo Pero no regreso atrás, ahora lo que tengo es mío y así será No presumo un armamento, pero tengo un arsenal Solo por si se requiere de cuidar el material Lo mío es el producto externo, vaya que bien que le entiendo Yo todo lo miro así, por eso es que ando en mi rollo y sigo aquí Los recursos y las armas, eso es todo lo que tengo Falta una tercera pieza y esa la llamo mis huevos Son a los que tengo, todo lo que tengo Y pa' quien hice el corrido escuchen al final del beso Yo miro a toda mi manera Tengo gente al por mayor, también tiros y armas largas y hay acción Si me respetan respeto y así tú vas tan bien Bien agarrado y me atengo a todo lo que yo formé No soy uno en el negocio, tengo clientes, tengo socios Yo todo lo miro así, no les diré como solamente así Para no hacerla tan larga, mucho trabajo yo tengo Me mandé a hacer un corrido pa' que vean que sigo en esto Y a los que esperaba el final del verso Soy buscado y el apodo donde me busca el gobierno Contigo por el primero Bueno, también me empieza el error Yo creo que sí, te importa